El día de hoy vamos a probar una de las hamburguesas más conocidas dentro de Uruguay, dentro de los carritos de comida, el Galleguito, que queda en 8 de octubre en Montevideo, cerca del carrito de pernas. Está grande la hamburguesa, ¿vieron lo que es? Con quesito, jamoncito y todo está brutal. Déjame tu opinión, si ya has probado esta hamburguesa, ¿qué te pareció? 200 me gustas en una semana y voy a comparar la hamburguesa más barata de Burger King contra la hamburguesa más barata de McDonald's, ¿les parece? Depende de ustedes, 200 me gustas, hacemos ese videíto bien power. Y déjame en los comentarios qué otro lugar te gustaría que visitemos dentro de Uruguay. Ahí estamos en el Galleguito, antes que se largara la lluvia, y yo fui en bici, fui en Chiva, así que metí como 40 kilómetros ida y vuelta, bien merecido esa hamburguesa. Así que quédate hasta el final del video para ver toda mi reacción completa, por primera vez probando este tipo de hamburguesas. Ahí estamos viendo un poco los precios, cuál es la que más se pide, y la que más se pide es la completa de 175 pesos. Así que déjame en los comentarios si fuiste alguna vez al Galleguito o si fuiste a otro lugar que esté bastante suculento para probar. Mira la hamburguesa, no pude grabar mucho los sabores. Ahora sí, y mira qué pinta, por favor. Ahí estaba la mía, a disfrutar, nada más ni nada menos. Le puse tomatitos, tomatitos cherry, lechuga, choclo, arvejas, aceitunas, jamón, queso. Estaba completa, no sé si tenía huevo, no tenía huevo. Y el pancito, una delicia. Así que ahora me callo la boca y vamos a probar eso, esa delicia. No me di cuenta que acá en 8 de octubre hay un Burger King ahí. Un Burger King y para el otro lado hay McDonald's. Así que ahora podemos hacer la comparación. 200 me gusta en una semana y hacemos ese video. Está grande la hamburguesa. ¿Vieron lo que es? Me da curiosidad saber cuál es. ¿Cuál la hamburguesa es? Porque está grande, debe ser la Sarubi, ¿no? A ver, otra vez. Y pregunta, ¿es la Sarubi o no es la Sarubi? Tiene pinta, ¿no? Porque es grandota. La combinación está brutal. Con quesito, jamoncito y todo está brutal. La hamburguesa sola, no sé, todavía no le encuentro el gusto. Pará, vamos a ver. Ahora la tercera opción. Dejame tu opinión si ya ha probado esta hamburguesa. ¿Qué te pareció? Si hay pila de comida rica para probar acá en Uruguay. Y ustedes sabrán más que yo porque son tremendos glotones igual que yo. Perdón el sonido, es que no me queda otra. Y no sé qué otro lugar por acá puede haber. Grabarla en un lugar tranquilito es otra cosa. Grabarla en la calle mismo no tiene mucha gracia. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Ya veo que es una diferencia para las personas que se quieren cuidar. Porque le decís un poquitito nomás y le hacen 40 kilos igual. Mucha hamburguesa en la mayonesa. Me ensucí un poquito, pero igual. El galleguito por lo que veo es una de las hamburgueserías más conocidas dentro del Uruguay, ¿no? Tiene panchos con muzarella, chorizo con... Perdón. Tiene panchos con muzarella, chorizo, así un montón de cosas. Yo acá estoy morfando la hamburguesa. Un amigo me dijo que también el pancho con muzarella o el chorizo estaba bastante bueno. Así que bueno, habrá que probar. A pesar de que ustedes saben que yo mantengo el equilibrio bastante bien, no es lo mismo cuando ya estás comiendo muy seguido hamburguesas. Así que voy a dejar un descanso de... Bueno, casi una paluma se me tira para el rey. Voy a dejar un poco de descanso de las hamburguesas y voy a empezar a probar otras cosas. Así cuando vaya a probar una hamburguesa nuevamente ya le encuentro el gustito. Y digo, ¡pua! ¡Qué rico! ¡Cómo extrañaba! Pero ahora ya comí las otras hamburguesas y todo. Es como que probabas una de Carrite y otra de la Comune también. Es como que se te van un poco las ganas. Igual con el bajón, pinta re bien. Yo creo que para lo que vale está bastante bien. Bastante excesivo. Yo que ya te acostumbré a las hamburguesas de allá de Burger Time, las hamburguesas todas gourmet y cosas así por estilo, que valían como 300 o 400 pesos. Esta te vale 175 pesos. Es una ganga. O sea, es baratísima para la cantidad que hay, ¿no? Claro, ayúdenme en ustedes. Porque si hago siempre videos de hamburguesa, después no le encuentro mucho la gracia. Díganme en qué otra comidita puedo probar y lo hacemos. ¡Uh! Se larga la lluvia. Qué lástima que no tenía bebida light o bebida cero. Si no, me compraba una coquita cero o una spray cero. Obvio, siempre es fit. Nunca inf. Después de esto tengo que volver para casa. Son como 20 kilómetros para casa. Así que vale la pena el ejercicio. Todo sea por comer. Esta vez me avivé. Porque la otra hamburguesa del carro de pernas que estaba ahí al lado, que había puesto picantes y cosas así por el estilo, que quedaba muy salada la hamburguesa. En este caso quedó bien. No le puse picante, pero le puse arvejas que me encanta. Aceitunas para darle un toquecito salado. La salsita de mostaza. No, está bastante buena. No, está bastante buena. Tengo que admitir que está buena. ¿Qué no va a estar buena si yo le entro a lo que venga? Queda poquito. Tremendo, glotón. Además no es lo mismo grabar acá con la gente ya caminando, probando y todo, que te mire y todo. Podés decir, estaría bueno estar tranquilito, sentado en un lugar. Pero le pasa que si espero de acá llegar a mi casa, se me enfria todo. Viste que uno se persigue. 200 me gustas en una semana. Y voy a comparar la hamburguesa más barata de Burger King contra la hamburguesa más barata de McDonald's. ¿Les parece? Hacemos esa combinación, esa comparación. Aprovecho para agradecer a cada uno de ustedes por todo el aguante que están haciendo. Ya termino. Así me voy nomás rapidito antes que la lluvia me mate. Que la lluvia me estropee el peinado lacio. Por mirar los videos hasta el final, por dejar su comentario, por compartirlo y todas esas cuestiones. Así que gracias, genios. A seguir mostrando que Uruguay tiene aguante y vamos por más. Obvio. Por acá iban 5 minutos el video. Estaba potente. Lo que me voy a ensupar ahora. Todo sea por ustedes, estaba por acá, por la zona. Y dije, bueno, no me puedo ir sin hacer el carrito, sin probar el carrito del galleguito, que fue el que ustedes me pidieron. La mayoría dijo, che, galleguito, galleguito, galleguito. Dejame en los comentarios si querés que vaya a otro lugar de acá dentro de Uruguay, que vamos a probar diferentes comidas y demás. Si son comidas no tan fitness, vamos a prepararnos físicamente para no engordar. No quedar como unas pelotitas fat de Andrés Sosa, güey fat. Así que espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y vamos para adelante. Nos vemos en la próxima. Que pases muy, pero muy bien. Chau, chau. Arriba con Tutti. El detrás de escena de todo esto. Nos vamos bajo lluvia. En la chiva. Todo por ustedes, está. Así que dale like, suscríbete y mira el video hasta el final. Vamos arriba con Tutti. Compartíselo a todos tus amigos. Dale, dale. Nos vemos. Ahora me dejo de llorar. Y nos vemos.